¿Cuáles son los manuales sobre cómo tratar los temas de inmigración? Esos adjetivos. También se recomienda siempre intentar contextualizar las noticias y en cambio pocas veces se hace. Evidentemente cuando hay profesionales que llevan años haciendo la información saben muy bien lo que debería ser forma parte del código deontológico del periodista, pero cuando se trabaja en condiciones precarias, cuando hay que hacer ahora una información de sanidad y mañana una información de otro tema o el mismo día, todo esto va en detrimento de la información y a veces esa pugna por la inmediatez en el periodismo va en detrimento de la calidad. Aunque es difícil, cuando hablar de los medios de comunicación es generalizar, porque medios de comunicación son los diarios, son la radio, la televisión, es internet. Este conjunto de medios probablemente sí que contribuye muchas veces porque hay medios de todo tipo y cuando puedes decir que un medio lo ha tratado bien, pero aparece otro que no lo ha tratado bien. En el conjunto de medios probablemente sí que se tiende a una cierta simplificación, sí que se tiende a un cierto maniqueísmo y que probablemente sí que hay una cierta influencia en que la inmigración no aparezca como debería tratarse y como esos propios manuales de periodismo ya lo definen. Aún así, creo que se ha mejorado en algunas cosas en el tratamiento de la inmigración respecto a los primeros años, pero por el contrario hay nuevos fenómenos, por ejemplo los tertulianos, por ejemplo la presencia de los mails, los sms, los twitters que aparecen en el trasfondo de las imágenes de televisión que han introducido un nuevo tipo de información sin filtros que probablemente va en detrimento de esa calidad. Sí, es evidente que las presiones en el campo de periodismo existen, que probablemente la crisis ha hecho a los medios menos independientes y más dependientes de los grandes grupos publicitarios, de los grandes grupos económicos, de los grandes grupos políticos y esto evidente se traduce en más presión. Y los periodistas digamos que no estamos tampoco en las mejores condiciones por esta precariedad del mercado, por esas dificultades, porque sabemos que en todos los medios hay la amenaza de los seres y por tanto aquella capacidad, aquella autonomía que tenían los periodistas, por ejemplo en la transición democrática o en los primeros años de la democracia, yo diría que en esos momentos flaquea, que hay una mayor debilidad del colectivo periodista y por tanto menos capacidad a veces de enfrentarse a las propias estructuras empresariales. Pues bueno, por la parte que he visto yo creo que sigue en una tónica, creo que incluso diría que ascendente, la participación en estas jornadas sobre medios de comunicación y racismo y xenofobia me ha parecido extraordinaria, la calidad de los ponentes también, y no lo digo por los que hemos intervenido en los temas de medios de comunicación, sino porque la participación de juristas, de especialistas en diferentes áreas, creo que da a esos cursos de Jaén una categoría que ya me gustaría que tuviese muchos de los cursos de verano que se hacen en otras universidades.